Amigos de Criterio Hidalgo, las noticias de hoy son presentadas por Superópticas del Ahorro. Esta mañana las alarmas sísmicas se activaron en la Ciudad de México, luego de un temblor de magnitud 5.9 que ocurrió a las 8 horas con 31 minutos, según dijo el Sismológico Nacional. Tuvo epicentro al noreste de Guajuapan de León, en Oaxaca. Fue perceptible en la Ciudad de México y al menos 8 estados del país. En Hidalgo, instalaciones médicas fueron evacuadas ante el movimiento. Sin embargo, no se registraron daños. Ya tenemos titular de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales. Con 22 votos a favor, 6 en contra y 0 abstenciones, el Congreso de Hidalgo aprobó el nombramiento de Sergio Zúñiga Hernández como nuevo poseedor del cargo. Los 6 votos en contra fueron de los 5 diputados independientes afines a Morena y del legislador originario de este instituto político, Efren Salazar. Los legisladores opositores rechazaron el nombramiento al considerar que la convocatoria para elegir fiscal no se difundió por tiempo suficiente. Además, subieron a tribuna portando cartulinas en las que se lee, no al fiscal carnal. 63% de pachuqueños se sienten inseguros. Durante el sexto mes de 2018, 63 de cada 100 capitalinos consideran que vivir en Pachuca es inseguro, según el INE. No obstante, la percepción de inseguridad en junio del presente año registró una disminución respecto de marzo pasado cuando se ubicó en 68.6%, es decir, el indicador bajó 5.3%. Solo 22% de los habitantes de la capital considera efectivas las acciones del gobierno municipal para atender el problema, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. ¿Y tú te sientes seguro en Pachuca? No olvides visitar Superópticas del Ahorro en Avenida Juárez, número 700, donde sí ahorras. Busca las notas más importantes del día en criteriohidalgo.com y síguenos en nuestras redes sociales.